En la tarde de hoy, la Plaza de los Coches en Cartagena se convirtió en el epicentro de una iniciativa turística innovadora y responsable. Bajo el nombre Abraza tu Plaza, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, en colaboración con FONTUR, lanzó esta estrategia marcando el comienzo de una temporada turística llena de expectativas y promesas. Pues con el Gobierno Nacional, el Viceministerio de Turismo, también FONTUR, el sector de turismo, las autoridades, el distrito y Corpo Turismo, estamos adoptando esta iniciativa donde hemos llegado a la Plaza de los Coches para tomarnos la plaza, para hacer que en esta plaza sucedan todas las actividades que nosotros queremos promover. La estrategia Abraza tu Plaza emergió como una solución a los desafíos sociales que enfrenta el Centro Histórico de Cartagena, enfocándose en la protección de los niños y adolescentes y la prevención de prácticas delictivas vinculadas al turismo. Estas actividades no solo fomentan el buen uso de los espacios públicos, sino que también resaltan las características únicas del sector turístico de Cartagena, alineadas con las expectativas de los visitantes. Cuando nosotros desde Corpo Turismo empezamos a hablar de abrir más experiencias, de buscar la innovación, la creatividad, de promover todo lo auténtico en Cartagena, también lo hacemos bajo un llamado de la línea de turismo responsable. Y aquí, por supuesto, entra el gran protagonista que es la muralla, soy yo. Parte de la iniciativa de esta innovación de darle creatividad a la solución de problemas es justamente eso, ver cómo socialmente nos unimos, hacemos la articulación de las diferentes entidades y promovemos dinámicas distintas en la plaza. En colaboración con distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales, Abraza tu Plaza busca avanzar en la sensibilización sobre la sostenibilidad del destino turístico. Este enfoque integral incluye la protección del patrimonio, la cultura ambiental y el cuidado del espacio público, minimizando así las malas prácticas tanto en los ciudadanos como en visitantes. Bueno, a nivel gobierno nacional, primero agradecer, ellos están aportando más de 2.300 millones de pesos en lo que es el total del proyecto Turismo Responsable, que cuenta con la iniciativa de Abraza tu Plaza, también jornadas de sensibilización y algunas acciones que queremos hacer con comunicación estratégica. Este proyecto va a estar decorrido por los próximos seis a ocho meses. Durante la presentación del proyecto se destacó el lanzamiento de la temporada turística, que se extenderá desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero del 2024. Se anunciaron también las proyecciones en la llegada de pasajeros y se dio a conocer un portafolio de productos y experiencias disponibles tanto para residentes como para visitantes. La Feria de Producto Turístico, una novedad este año, ofrece a operadores y prestadores de servicios turísticos la oportunidad de presentar sus ofertas para las festividades de Navidad y Año Nuevo. La Feria de Producto y Abraza la Plaza estará a partir de hoy, 15 de diciembre hasta el 30, horarios de 4 a 10 de la noche. Están todos invitados a que la disfruten, a que consulten en la feria las diferentes experiencias. Tenemos agencias de viajes, hoteles, restaurantes, experiencias también de temporada, como lo es el show de sabrosura. Todas estas iniciativas están dispuestas para que cada uno venga y revise. Los juegos, por supuesto, para niños, tenemos inflables y más entretenimiento. Estamos llamando a las familias a que se tomen la plaza. Abraza tu plaza en la Plaza de los Coches, en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. El evento, que contó con la presencia de autoridades locales y líderes del sector turístico, marcó un hito en el compromiso de Cartagena con un turismo responsable y enriquecedor. A los cartageneros y turistas se les envió un mensaje desde Cartagena Noticias de bienvenida y se les invita a participar activamente en esta iniciativa, disfrutando de todo lo que Cartagena tiene para ofrecer, mientras contribuyen a la preservación y mejora de esta joya del Caribe. A Cartagena la cuidamos entre todos.